Pina Rosales es una persona física, es decir, no una creación marquetiniana de un nombre y de una persona. Una señora de su casa de ese tiempo, casi sin leer ni leer ni escribir, y un marido de baja que trabajaba en La Cartuja, en Pima, en la isla de La Cartuja, en la fábrica de cerámica que había allí, de baja, sin cobrar absolutamente nada, y tiene que sacar su familia hacia delante. Tenía un producto en su casa, en su recetario, que cada vez que iba a casa de alguien, cuando la llevaba, a todo el mundo le gustaba, pues digo, a ver si lo hago, a ver si están dispuestas a pagar por ella. El consumidor de dinero sale, el que estaba y el que está, lo que espera es recibir lo que realmente se le promete, y se le promete un dulce artesanal a un precio muy económico, posiblemente seamos el producto más económico en ese aspecto que hay. Hecho con unos ingredientes naturales, sin adicción absolutamente de nada, que lo conforme, que le dé más vida, que le dé más de cuánto, todo eso es lo mismo que Ine Rosales hacía en 1910. La harina con la que nosotros fabricamos la torta de aceite, el aceite con el que lavamos, el aceite de oliva virgen extra con el que lavamos las tortas, la matalabuga y la jonjolí, son mucho mejores ahora que entonces, ¿por qué? Porque hoy se fabrica la materia prima mucho más mimo, con mucho más seguridad que se fabricaba antes. Los ritos hoy se están perdiendo, el comerse una torta era un rito, el que tú abre la torta y la pone encima, entonces un rito se están perdiendo y sin embargo, mantenemos a consumidores que son capaces, dispuestos a mantener un rito que dura tiempo, es decir, que se repite, con lo tanto, no es efímero como lo que estamos acostumbrados hoy. Yo tengo cartas ahí que me sonrojo al leerla, decirme, no, pero me está diciendo algo que se lo está diciendo a una torta, ¿no? Es decir, pero ¿por qué? Porque la torta siempre va asociada o siempre ha habido asociada a muchos momentos muy particulares de las personas. Cuando yo empecé a dar vueltas por los estándares aquellos, la primera feria de alimentación que yo iba, y vi que no había nada parecido en ninguno de los cinco continentes, digo, joder, el día que yo sea capaz de hacerle ver, de que los consumidores de otros países sepan qué es lo que es esto y cómo se consume, y cómo se consume, que también hay que trabajarlo eso, voy a tener la enorme suerte que no voy a tener ningún competidor detrás mía. Aquí hay un rincocito que le llamamos, a continuación de esta pared, que le llamamos el charco a la pava, que está siempre lleno de chatarra. Y digo, joder, no lo hemos vaciado, sí, sí, pero seguimos inventando, seguimos moviendo, seguimos cambiando, seguimos transformando, seguimos haciendo. En el caso de los ingleses, mira que son propios, en mi caso son suyos, ¿eh? Sin embargo, pues, ahí estamos creciendo, con el COVID, digo con el COVID, bueno, con el COVID, con el Brexit, en donde el producto cuesta casi un 19, un 20% más caro, y sin embargo seguimos creciendo. Estados Unidos es un continuo, es una continua alegría, porque vamos creciendo. Que vamos quedando muy poquito. De fabricantes a nivel internacional que somos capaces de poner un producto auténtico en un mercado. Tenemos que trabajar como empresa por una mejora de nuestro entorno. Esta empresa es femenina, tiene un factor femenino que le hace ser un poco diferente también en todos los aspectos. También estamos experimentando con las tiendas online, es decir, con el comercio, es decir, algún día, la tienda tradicional, el supermercado, es decir, el modo de comercialización del siglo XXI, del principio del siglo XXI se va a mantener en el tiempo, o al final todo va a ser Amazon. Pues, también estamos para eso. Gracias. 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 Gracias.